¿Tu empresa invierte demasiados recursos y tiempo en procesar y analizar altos volúmenes de facturación electrónica? Conciliar dicha información con estados de cuenta, registros contables y datos de pedimentos representa riesgos, sobre todo si se trata de un proceso manual. En EY desarrollamos App IVA, una plataforma digital que permite a los contribuyentes procesar y agilizar el cálculo de IVA en México. App IVA es capaz de generar información confiable que se utiliza en el cálculo del IVA, así como en la toma de decisiones de los negocios. Visita nuestro sitio web y conoce cómo EY puede ayudar a las empresas a través de App IVA. O envíanos un correo electrónico y nos pondremos en contacto.